La continuidad o no de Pablo Ganet en el Algeciras Club de Fútbol aún está en el aire, pero cada vez más cerca. Al futbolista le queda menos de una semana para aceptar la oferta de otro equipo. Si antes del 31 de julio no llega una oferta convincente, Pablo Ganet renovará por una temporada más con los albirrojos. Le han llegado ofertas tanto de tercera como de segunda B. Él dejó claro a la directiva que solo saldría del club si le llegaba la llamada de un equipo de la categoría de bronce. La llamada ha llegado, pero Ganet asegura que no cumple con sus exigencias deportivas y económicas. Mientras se decide su futuro, el Internacional con Guinea Ecuatorial se entrena a las órdenes de José Antonio Seán y formó parte del once titular frente al Marbella en el primer amistoso de la pretemporada. Una pretemporada que ha comenzado con buenas sensaciones, ganas e ilusión para el nuevo vestuario albirrojo. Solo queda saber si Pablo Ganet formará parte de ese vestuario. Gracias por ver el video.